Desde primera hora, el Restobar 11 y 11 del puerto deportivo se llenaba de mujeres llegadas no sólo de España, sino también de otros puntos como Hungría o Francia. Buscaban a él, Sebastián Rulli, el actor de telenovelas que desde hace años consiguió revolucionar al público femenino con trabajos como Rubí, Teresa o Lo que me robó la vida. La vinculación de Sebastián con Estepona se llevó a cabo en el momento que su familia llegó a nuestro municipio instalándose con varias empresas de ocio y restauración. Es la primera vez que Rulli realiza una jornada de convivencia con sus fans a través de su club Rullináticas y ellas por supuesto han estado encantadas. Ven al actor como un ejemplo masculino. Sebastián es encantador, caballero, para mí ya es un amigo, la verdad, aparte de que tengo mucha admiración por su trabajo, pero para mí es un amigo ya. Como actor, para mí es inmejorable. Tiene pasión en lo que hace, sabe transmitir, como se dice aquí en esta tía, tiene duendes. Pues eso es lo que tiene. Es una persona encantadora, te trata siempre de maravilla y merece la pena hacerse los kilómetros que haga. Madrid-México o Madrid-Cestepona, lo que sea. Este deseo por estar con Sebastián Rulli ha llevado a algunas a viajar hasta México para conocerlo. Nos fuimos una semana, hicimos Madrid-México, México-Mazatlán, que es Sinaloa, que es uno de los estados más peligrosos de México. Estuvimos viendo la obra, que merece la pena, si alguien tiene oportunidad de ir, que vaya. Y estuvimos allí una semana y nos volvimos. ¿Cuántas veces te han dicho que estás loca? Muchas veces, mi madre me ha dicho que en vez de 29 parece que tengo 15. Han podido fotografiarse y charlar con el actor, que confiesa haber tenido una experiencia maravillosa en este encuentro. Estoy maravillado, feliz, muy honrado por todos los detalles que han tenido conmigo, por el haberse molestado en llegar hasta aquí, por compartir tantas cosas bellas y por dejarme tanto. Y yo, pues, con el corazón gigante ahorita. Rulli levanta pasiones por donde va y en España ha conseguido enloquecer al público femenino.